¿Qué significa la biodescodificación en tu casa? Es decir, poner atención a tu casa y a su significado simbólico. Tu casa representa tu mundo interno. Primero quiero que vayamos de lo particular a lo general. Ahorita vamos a lo general, a lo particular. Tu casa te cuenta cómo están tus relaciones personales, cómo son tus lazos familiares, cómo estás tú y cómo estás con tu familia. Y tu baño, en específico el baño, habla de tu capacidad de depurar, de limpiar las energías y de dejar ir. Tu casa refleja cómo está todo tu sistema familiar, pero tu baño habla de cómo estás tú en específico. Es algo muy íntimo la relación con el baño. Es un representante simbólico del contacto y la relación contigo mismo. Es vital que estemos conscientes del espacio que utilizamos en el baño y cómo lo utilizamos. Si compartes con alguien en el baño o si es para ti solo y cómo está. ¿Quieres aprender sobre bioenergía o tener una terapia conmigo? Entonces vuélvete miembro del canal ahora mismo. Solo dale clic al botón de unirse. ¡Gracias! ¡Gracias!